Yo les pregunto a ustedes hoy, ¿qué debo hacer yo? ¡Retrocedo, me rindo, abandono o avanzo con el pueblo! ¡Retrocedo, me rindo, abandono o avanzo con el pueblo! He pensado mucho, junto al alto mando político, el alto mando militar de la revolución, junto al Estado Mayor de la clase obrera, de las mujeres, de las comunas, de la juventud, de los estudiantes. He pensado las opciones estratégicas, los caminos tácticos. Me he encomendado a Dios y a los espíritus protectores de esta patria sagrada. Y hoy, primero de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucionales, de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente, asamblea nacional constituyente, con el pueblo, con la clase obrera. Convoca el poder constituyente originario del pueblo. Lo primero que tenemos que decir es que lamentablemente tenemos que dar un debate jurídico donde no hay derecho, porque estos marrajos que están en el gobierno han hecho de la constitución, como todos sabemos, un estroficio, una especie de trapo de cocina, de instrumento del esnable que se emplea a capricho. Es decir, una especie de colecto. Este es otro capítulo del golpe de Estado. Continuando, como todos sabemos, un golpe de Estado que ha pasado por desconocer derechos humanos, por reprimir el derecho a la manifestación, por tener presos inhabilitados políticos, exiliados, desconocer el sufragio popular, desconocer las funciones de las asambleas nacionales, y un sinfín de etcétera que de verdad sería calzón enumerar. Pero el tema central, el artículo, lo que explica todas estas trapacerías, todas estas vagabunderías del gobierno, es simplemente el hecho de que el gobierno no quiere contarse. ¿Cómo se puede explicar nadie racionalmente? Y se lo explica menos que nadie el gobierno, porque para ellos esto es una especie de causa de justificación. ¿Cómo se explica que el gobierno convoque una asamblea constituyente, esa, que no es una constituyente de verdad, prostituyente como la llamé ayer, y lo cual supone hacer elecciones, en algún tiempo, un mes, dos meses, no sé cuánto, y no hacen las elecciones que están ya vencidas? ¿Por qué no hacen las elecciones que ya están vencidas, que son las de gobernadores y que están en la Constitución, y que siguen pedaleando, inventando pretextos, la validación de los partidos, esto y aquello? ¿Por qué no hacen las elecciones que están vencidas? Y empiezan por ahí. Bien, sabemos que no las hace porque las va a perder. Entonces, el sur de Imbre, con la asesoría de este jurista tocinado, capaz de cualquier despropósito que es Germán Escarra, seguramente le vendió esta tesis de esta prostituyente. Echa la medida, prefabricada, para que no tenga piada. Y a esto nos vamos a referir un poquitico más de eso. Elecciones que están pensando simplemente para poderlas ganar, y por eso es que inventan unas elecciones corporativas a lo que ahora me voy a referir. Porque ni siquiera en las imensibilidades, estos tarados, estos bermados, son originales. Una asamblea constituyente corporativa, eso no es ideal, eso no lo parió. El cerebro escaso, agotado, seco, como una pasa de Nicolás Maduro, y tampoco la de Gordo Escarra. Eso es inspiración fascista. Te recomiendo a esos imbéciles que se hagan traducir del italiano los datos corporativos de Benito Mussolini, que creo que fue de 1932. Que se pretende con las elecciones y la organización de la supuesta soberanía popular de manera corporativa, evadir el sufragio directo, desmembrar o segmentar la soberanía popular en cámaras, en sindicatos, etcétera, en organizaciones supuestas de la sociedad civil controladas directamente por el Estado para por ahí decir, estoy consultando al pueblo en segundo grado en vez de consultar directamente la soberanía popular. Esa es la organización corporativa de la sociedad. Y estos pretenden hacer una asamblea nacional constituyente corporativa. Ahora me voy a referir más adelante a eso. Ahora, mira, esta trapizonda comenzó cuando el episodio del referéndum revocatorio. Cuando la oposición presentó la propuesta del referéndum revocatorio y el mermado este, desangelado, que sabe que no tiene respaldo popular, dijo, bueno, si hago el revocatorio, tú rasparas. Y si se hacía en su oportunidad, eso significaba que inmediatamente a los 30 días había elecciones de presidencia. Entonces, ¿qué hace el malandro para salvar? Que se le ocurre todo esto de asesinar al revocatorio y cuando se le dijo, bueno, pero vas a quedar muy mal ante el mundo porque vas a parecer como eluyendo la consulta popular, él se le ocurrió. Ustedes saben que él es un genio, es luminoso, de ver realmente iridicente, encandida de inteligencia. Entonces dijo, no, voy a quedar bien ante la comunidad internacional, mato al revocatorio, pero hacemos las elecciones de gobernadores y quedó bien. Pero cuando consultó a su gente malandro, le dijeron, no, tú para salvarte tú no vas a poner la carne nuestra en el asador y entonces cuando se les ocurre raspar por partida doble el referéndum revocatorio que ya sabemos cómo lo mató y matar también las elecciones de gobernadores para no hacerlas, inventó todas estas cosas de validación de los partidos, bla, 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 y ahora esta asamblea nacional prostituyente. Prostituyente. No le gustó el término y por eso lo voy a repetir porque hizo referencia ayer en su rueda de prensa, en el mítico y después en la rueda de prensa, hizo referencia a la palabra prostituyente utilizada por Ramos Alú. Como no le gustó, voy a insistir en la palabra asamblea nacional prostituyente. Además, sufragicida, porque la que está haciendo es matar el sufragio, asesinarlo porque no quiere contarse. Bien. ¿Hay que es necesario para la comprensión de lo que voy a decir, sobre todo para los no abogados, porque los abogados sí lo saben, que las normas constitucionales son normas de derecho estricto, en consecuencia de interpretación restrictiva? Esto quiere decir que ningún órgano del poder público, ni individual, ni colegiado, puede arrogarse, puede atribuirse facultades que no le están expresamente establecidas en la Constitución. La interpretación progresiva de la Constitución sólo puede hacerse en casos de derechos humanos que son progresivos y que son respetables y consagrables y observables aunque no estén en el texto escrito de la Constitución. Pero fuera de ese supuesto de interpretación progresiva, todas las facultades del poder público se interpretan de manera restrictiva. Ergo, lo que no está expresamente establecido ningún órgano del poder público se lo puede atribuir. Si esta Constitución no dice de manera expresa que el presidente o el... o quien tenga la iniciativa de una Constituyente no puede establecer las bases comerciales, el ente que solicite la convocatoria de una Asamblea Nacional que tenga la iniciativa no puede atribuirse las facultades en tal la base porque no están expresamente establecidas como facultades de quien tenga la iniciativa. Si la iniciativa fuera nuestra, nosotros no podemos decir que las bases comerciales son las que nos da la gana a nosotros prefabricadas y que nadie la consulte. No, tenemos la iniciativa de convocar pero la convocatoria la hace el pueblo como lo explicó claramente el diputado Mateo y son esas bases comerciales las que tiene que aprobar el pueblo porque si no sería muy fácil que yo como órgano convocante dijera convoco a la Constituyente y tú no votas y tú sí votas y tú tampoco votas. Sería muy fácil entonces para el convocante prepararse una especie de traje a la medida y sectorizar el voto por manera que de todas todas yo voy a ganar que es lo que pretenden estos jampones en otro ejercicio por cierto de democracia participativa democracia participativa porque ellos no participan a nosotros que es lo que vamos a hacer. Por ahí andan diciendo que nos van a consultar presidente no sé si a usted a mí que no me llame a mí que no me llame ahí no hay nada que hablar tú no tienes nada que hablar con esos malandros ya cuando tenías que hablar hablaste y se marcaron a todo el mundo por cierto que cargamos con el pasivo de haber asumido una actitud responsable pero ya está bueno eso se agotó por lo menos para nosotros. Ya explicó el diputado Mateo la diferencia entre iniciativa y convocatoria. Bien. En ninguna parte de la constitución aparece ni las comunas ni los sindicatos ni los gremios ni la gente. La convocatoria a una constituyente y el sufragante tiene que ser universal. Tú no puedes hacer una diferenciación del voto. Fíjense por ejemplo Maduro plantea en unas bases comerciales que no quiere someter a referencia acaba de decir Aristóbulo que debe ser vicepresidente de algo que no sea vicepresidente de qué es lo que es. Acaba de decir hace hora en pico en el programa de Vladimir Villegas cuando Vladimir lo increpó y le dijo que se le iban a consultar las bases comerciales y él dijo ¿para qué? Consultar las bases comerciales y eso es perder el tiempo. Por Dios acaba de decir eso que hacer una consulta de las bases comerciales es perder el tiempo. ¿Tú qué le has hecho perder 18 años a este país chico? Malandro. Vas a perder el tiempo porque consulte las bases comerciales. Si nosotros nosotros en cambio si queremos que se consulten las bases comerciales porque ahí entre otras cosas pudiéramos meter de contrabandito una consulta adicional que dijera al pueblo venezolano ¿quieres que Maduro se quede o se vaya? ¿De una vez? ¿De una vez entre esas bases comerciales? ¿Quieres que el espantapájaro que ese inútil se quede o se vaya? Porque no aprovechamos esto y nos ahorramos toda esa complicación de un proceso electoral que era un simple referéndum consultivo que vean si es vinculante o no. En las bases comerciales dictadas unilateralmente que pretenden que no se someta a consulta están 500 constituyentes la mitad electos en diferentes circunscripciones a lo mejor determina que haya un constituyente por municipio sin tomar en cuenta el principio de representación proporcional. Ustedes saben que la anterior constituyente la que hizo Chávez no todos los estados estuvieron igualmente representados había una circunscripción nacional que fue la que se hizo con aquel celebrequino y cómo sería el sistema de trucados que ellos con el 60% cogieron el 95% de la constituyente y eso lo denunciaron aquí los mismos constituyentes porque fue un sistema totalmente desproporcionado. pero bien no todos los estados estuvieron igualmente representados por ejemplo el estado de Suria tenía más constituyentes que Amazonas no ahora lo que pretenden es por ejemplo que cada municipio tenga un constituyente contando con que en los municipios pequeños la presión puede ser de tal manera por manera que ellos se hacen en los municipios pequeños entonces un municipio chiquitico tiene un constituyente y un municipio grandote tiene un constituyente independientemente de la base electoral que tenga cada municipio. Bien 500 constituyentes la mitad de las diferentes circunscripciones territoriales y la otra mitad la constituyente sectorial imaginemos este caso sectoriales cualquier organismo que ellos se les ocurra las comunas los sindicatos que ellos controlan no sé lo que se les ocurra las universidades los estudiantes los discapacitados la genia en fin entonces imagínense ustedes este supuesto que se puede perfectamente dar porque como las bases las fijas es hasta la imaginación y no van a ser sometidas a consulta popular él puede meter ahí lo que le salga del bolsillo ¿verdad? imagínense ustedes un estudiante de la UNEFA que sea deportista que forma parte del plan que forma parte del consejo comunal discapacitado sexodiverso y además vota en su territorio este señor tiene siete votos siete votos y puede tener más si sigue inventando organismos sectoriales una persona cualquiera puede tener N votos al infinito a los sobrinos a los sobrinos los pericos procesados y con la postilla estén o no estén en Venezuela bien entonces ya sabemos que la sectorización está viciada y plagada de barbaridades donde esté ese registro el único red que existe y por cierto con sus contaminaciones que han sido denunciadas N veces por una gran cantidad de gente lo único que tenemos más o menos fiables es el registro electoral permanente pero ¿cuál es el registro de las comunas? bueno imagínense ustedes que las comunas es un secreto bien guardado porque además cada vez que la oposición gana una elección comunal que no son pocas las anula declara anular la elección las universidades no pueden hacer elecciones los centros estudiantes tampoco por lo menos no para los organismos de co-gobierno y así los sindicatos no pueden hacer elecciones salvo los de ellos entonces ¿dónde están estos registros? ¿cuál es el registro? ¿quiénes van a votar? ¿en qué tiempo van a levantar eso? a menos que nos digan que tienen que levantar todos esos registros bueno será presidente Nicolás Maduro hasta que se le seque el esqueleto gracias